Paso 1, sacar tu pase de abordar. Pase 2, documentar tu maleta. Paso 3, pasar el cerco de seguridad. Paso 4, migración. Y paso 5 y último, buscar tu sala para abordar el avión. Y esta es otra forma de llegar al aeropuerto de Narita. Nosotros tomamos nuestro tren desde Asakusabashi. Y esta estación está en la línea amarilla. Ahorita les pongo un nombre, se me fue. Pero esta es un tren directo. Pasan como en unos 4 o 5 horas en la mañana y luego en la tarde. Es un tren directo desde la estación de nuestro hostal hasta el aeropuerto de Narita. Y ya llegamos a Narita. Este es el tren que nos trajo desde Asakusabashi. Que es una estación de Akihabara, Asakusabashi. O sea, prácticamente desde Akihabara o más allá. Este es el Narita Sky Access Line. Hay varias líneas de tren que se conectan con esta y son directos. Entonces no hay que transbordar. Esa es la ventaja de estos. Es un poco más caro. Este nos costó 1,290 yenes. Desde Asakusabashi. Que está a una estación de Akihabara hasta acá. Entonces es muy práctico porque nos deja prácticamente donde nos deja el Narita Express. Ahorita vimos un Narita Express que estaba ahí al lado. Entonces es la misma plataforma. Hay elevadores, escaleras eléctricas. Y supongo que para... Si llegan a Narita y de Narita si quieren mover a la ciudad. Supongo que es esta misma plataforma. Nosotros cuando llegamos nos fuimos en el Airport Limousine. La verdad es que estuvo muy bien. Está más barata. Nos costó 1,000 yenes el Airport Limousine. Pero esta también puede ser una opción. Si a la estación de tren a la que van no hay cerca un Airport Limousine. Entonces conviene... Yo creo que conviene el tren. Y ya de ahí hacer tu transbordo. O el Narita Express. Pero el Narita Express solo llega a ciertas estaciones. Tokio, Shinjuku. Me parece que bueno. Y por ahí alguna otra. Y una vez que suben las escaleras. De hecho ahí vienen las líneas de las que llega o las que va. Es la Hosuko Line. Nipori Line. Ueno. Osiage. Toe Asakusa. Y KeiQ Line. Esas son las líneas que de aquí se conectan con esta. Que es la Narita Sky Access Line. Una vez que suben. Ya están los carritos de la felicidad. Yo les digo los carritos de la felicidad. Porque ya con esto ya tomo versión del aeropuerto. Y ya nada más a seguir indicaciones. Vamos a terminar de llegar. Ahora sí puedo ir grabando. Porque ya no tengo que andar arrastrando más maletas. Y la salida está a la derecha. Veinte metros dice ahí. Ahorita vamos a buscar nuestra aerolínea. Nosotros viajamos con Aeroméxico. Entonces hay que buscar las oficinitas. Y aquí está un Family Mart de maquinitas. Ahí está. Ahí está. Ahí está el acceso a Terminal 1. Aquí están. Aquí te venden. Te venden cosas ahí. Y a todos los servicios del aeropuerto. Y aquí es donde. Justo ahí es donde tomas el Marita Express. De aquel lado. Si no me acuerdo que por ahí pasas. Y de este lado son los trenes. Así. Confirmado que es la misma plataforma donde está el Marita Express. Del lado izquierdo es el Marita Express. Y de este lado son los trenes locales. Son los trenes que nos venimos. Y cuando compran su boleto de tren. Hay que guardarlo. Porque aquí hay que. Hay que meterlo. Entonces. Vamos a meter el boleto del metro. Ya se lo comió. Correctamente. Y listo. Si no trajeron la tarifa. O si compran el boleto equivocado. Ahí hay un módulo. Ahí donde están ellos. Donde ajustan la tarifa. O donde pagan lo que les haya faltado. Nosotros vimos varios precios. Había uno de $1,100. Y otro creo que de $960. Y supongo que tiene que ver si es directo o no el tren. Nosotros nos venimos en directo. Hay otra forma de venirse que es transbordando. Supongo que ese es el más barato. Uno de $9,60 o el de $1,100. Y nosotros nos costó $1,290 y fue directo. No tuvimos que transbordar ni nada. Y ya estamos llegando a Internacional Departos. Y aquí sí ya es buscar su línea aérea. Este es un módulo de información bastante práctico. Y allá al fondo está el módulo para cambiar su Japan Rail Pass. La otra vez que venimos ahí fue donde lo cambiamos. Lo canjeas aquí. Porque se lo compras fuera de este de Japón. Te llega por correo. Y tienes que venir a cambiarlo aquí. Ahí es donde lo cambias. Y ya que cambias tu Japan Rail Pass. Caminas hacia acá. Y listo. Y aquí está. Kei Sight Line. Y de este lado es JR Line. Que es el Narita Express. Pues, aquí está. Para allá son las llegadas. Y para allá son las salidas. Y de la parte inferior subimos por el elevador al cuarto piso. Aquí es donde están todas las aerolíneas. Bueno, de este lado es shopping y comida y restaurantes. Estos son los elevadores. Y para acá, en North Wing, nos toca a nosotros. Allá abajo vimos una guía donde están las aerolíneas. Se te dice en cuál te toca. En Aeroméxico le toca a la North Wing. Y vamos a buscar la F. Y estamos en el cuarto piso. Ese elevador te trae de abajo al cuarto piso. Directamente. Ahora vamos a documentar el equipaje. En la F. Esa es la B. Y acá hay un mapa. Allá abajo había un mapa como este. Donde te decía. En qué isla. Está la South Wing. Y la North Wing. Y nosotros vamos a Aeroméxico de la North Wing. Y nos dijeron que estaba en la F. Nosotros estamos aquí. Y tenemos que caminar hasta acá. A la F. Y ahí está indicado. Es la del fondo. Y parece que hay bastante gente para documentar. Al parecer esta es la línea. Sí, se ven muchos compatriotas. Es aquí. Y efectivamente esta es la línea para documentar. Ahí está. Aeroméxico. Ahí es donde todos los equipos. Pero antes de documentar el equipaje hay que hacer el pre-registro, pre-check-in. Ya lo hicimos nosotros. Y es muy sencillo. Solo ponen su pasaporte. Y van siguiendo los pasos que les va indicando. Nosotros lo hicimos con Delta. Por aquí no aparece Aeroméxico. Pero igual creo que ahí tiene el deal con Delta Aeroméxico. Entonces seguimos los pasos. Y impedimos el pasaporte. La maleta la vamos a documentar allá. Nos dieron nuestro pase a cada quien individual. Y un contacto de emergencia para escribirlo. Y yo creo que nos van a pedir allá. Hicimos el check-in de las maletas. Las maletas ya se fueron. Y estamos viendo que aquí están los módulos. Que te entregan el equipaje. Y aquí hay un servicio. Lo vimos en nuestro. Incluso en nuestro hostal también vimos el servicio. Que te pueden traer tu maleta hasta acá. Para que tú no la cargues. Entonces aquí es donde la recoges. Entonces te puedes venir sin maletas en el tren. Y aquí recoges tu maleta para documentarla. La verdad es que está bien interesante el servicio. Vamos a investigar los costos. Porque no sabemos los costos. Cuánto te cuesta traer una maleta de Tokio. Al aeropuerto de Narita. Y ahora ya vamos a pasar el secure line. Y de aquí pueden viajar prácticamente a cualquier parte del mundo. Está en Takataka. No se entiende nada. Vamos a viajar a Seúl, Singapur, Abu Dhabi, Seúl, Jakarta, Beijing, Taipei, Busan, Seúl, Ho Chi Minh, No, 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 Lulú, Seúl, Bausán y hasta ahí el canceleer. Y ya pasamos migración. Digo seguridad, security. Ahora vamos a pasar migración. Aquí está el detrás y ya. Ese es el proceso. Paso 1. Sacar tu pase de abordar. Paso 2. Documentar tu maleta. Paso 3. Pasar el cerco de seguridad. Paso 4. Migración. Y paso 5 y último. Buscar tu sala para abordar el avión. Y ya pasamos migración. Y aquí hay carritos. Para que puedan subir sus chivas. Como Adrián que trae medio Japón encima. Y ahora sí, vamos a buscar la salita. Que es la... Está en la 26. Aquí está indicado. De la 21.59. De la 11 a la 18. Entonces vamos a la 26. Y ese ya es el quinto paso. Hay un mapa y te dice a cuántos metros está. Por ejemplo, nosotros vamos a esta. A 115 metros. Para allá. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a la 21.59. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a la 21.59. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a la 21.59. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a la 21.00. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a la 21.00. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a la 21.00. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a la 21.00. Gracias.